y porque te quejas pinche cheque que no sale bien es que chivales mi amigo ay mi cheque me salio de 500 pesos te comprendas primo cuantos te estan pagando primo cuantos te estan pagando primo cuantos te estan pagando la mata primo que no esta se ve medio facilito hay unos a las horas hay unos a las horas están indiferentes estas sin contrato no conmigo no encuentro nada si como lo haces? como lo haces? cuando sea grande quieres ser como el tubo primo hay todas mis otras tijeras primo para que las dos manos ay agarra dos pinches tijeras es que no estoy solo es que no estoy solo no hay tanto tijeras no hay tanto tijeras si casi acabaste ya o que? si wey ocupas ayuda o puedes solo? si dime que no puedes solo dime jajajaja ya nada mas te vas haciendo no andes descoyoteando por mañana ya no vas a regresar aqui wey como lo veis? todo esta chingon ahi van unos pinches flojos si se puede ver en la molesta no ah para que los grabo esta mejor interesante la plática del del compañero Ernesto asi debe de ser la poda de un solo piquito 4L 4L es la situación lo que tiene que hacer uno para ganar unos cuantos dolares y como? y como duele? mas pica ven ya ahi vienen Aquí grabándolo A ver Ernesto ¿Qué opinas? Opino que aquí no va a valer madres Opino que aquí no va a valer madres Aquí una broma ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Gracias.